Aseguran que Lorenzo Córdoba negocia con Twitter, Facebook y YouTube para que no transmitan las mañaneras. Ahora que, como dice el presidente López Obrador, está de moda la censura a nivel mundial. Ayer, Lorenzo Córdoba adelantó lo que muchos nos temíamos. Llegó el cerco, aunque sea parcial, a las conferencias diarias del mandatario federal. De acuerdo con la columna de Federico Arreola para SDP, señaló que hay un truco con el que el Instituto Nacional Electoral INE buscará la forma de no transmitir las ruedas de prensa en medios no convencionales. El escritor dijo que Córdoba vianelo está negociando con las plataformas de redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube, que no son medios concesionados, para que tampoco transmitan íntegramente las conferencias de prensa del presidente de México. Ese es el problema. Ahí la trampa, dice. Si el directivo del INE convenciera a Twitter, Facebook y YouTube de que es ilegal la transmisión completa de las mañaneras de López Obrador, se le daría un fuerte golpe a la libertad de expresión del presidente de México, quien de esa manera quedaría impedido de comunicar asuntos absolutamente relevantes en la primera mitad del 2021, como las campañas de vacunación, noticias sobre cuándo será seguro el regreso a clases, medidas sanitarias emergentes e inclusive asuntos relacionados con la seguridad pública. El problema para los mexicanos vendría si Twitter, Facebook y YouTube, por decisión de tales empresas privadas, decidieran, por su cuenta y riesgo, no dar a conocer las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador. Arreola señala que el único que podría pedirle a Twitter, Facebook y YouTube para que no transmitan las mañaneras de AMLO sería el INE, y tal parece que lo está haciendo. A través de su columna para SDP señala que se sabe que Lorenzo Córdoba Vianelo se ha reunido con representantes de los tres gigantes de Internet para salirse con la suya. Para ser claros, a Lorenzo Córdoba no le preocupan las transmisiones íntegras en las televisoras y radiodifusoras del Estado mexicano, lo que quiere el jefe del INE es que las empresas de Internet bloqueen al presidente López Obrador. Urge que Córdoba Vianelo aclare, que no pedirá eso a Twitter, Facebook y YouTube, o bien que sea el tribunal electoral el que decida, ya que, a juzgar por su conducta, el INE trae agenda política y politiquería en contra de la Cuarta Transformación. Si bien es cierto, nuestra ley prohíbe a los gobernantes realizar actos de propaganda durante los periodos de campaña electorales, sin embargo, no prohíbe a los alcaldes, los gobernadores y al presidente de México informar de los aspectos relevantes para el gobierno y la sociedad, dice Arreola para SDP. Por lo que no tiene ninguna base legal la decisión del INE de vetar, por así decirlo, las conferencias de prensa mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana, tras darse a conocer la noticia del intento de censura del INE a las conferencias del jefe del Ejecutivo, el presidente López Obrador dijo en su conferencia de prensa que prohibirle el derecho a la información es un agravio a la libertad de expresión. Tras las palabras del presidente de México, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que hubo mala información sobre las conferencias matutinas, sin embargo, dijo que no es con él, sino con la Constitución. Aseguró que no se busca censurar, pero sí que los medios no transmitan íntegramente las famosas mañaneras. Ante esto, Jesús Ramírez Cuevas opinó en su cuenta de Twitter, arroba Jesús R. Cuevas, lo siguiente. El arroba gobierno MX es fruto de la lucha de miles de mexicanos y de varias generaciones. Como gobierno, tenemos derecho a informar a la ciudadanía el avance de nuestras acciones en pro del bienestar colectivo y del interés público. Es un mandato y un derecho informar a la sociedad. Termina su tuit. Con esto queda comprobado que el INE es un aval de la corrupción. El presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, dijo que pretenden evitar que el presidente de México pueda informar a los ciudadanos sobre las acciones de gobierno, prohibiendo la transmisión de sus conferencias matutinas durante los meses de abril y mayo, previos al proceso electoral de este año. El INE es un emblema corrupto que ha servido de tapadera y aval de fraudes electorales en el pasado, a favor de quienes lo opusieron donde está. Hoy intenta censurar la información a la que todos tenemos derecho, sintiéndose representante de un poder superior al del Estado y al de la ley. Nunca escuchamos a los consejeros del INE pronunciarse contra el PRI en el fraude de 2012, cuando colocaron a Peña Nieto en la presidencia, después de haber excedido por mucho el gasto de campaña permitido. Tampoco lo oímos decir nada en el fraude de 2017, cuando en el proceso electoral para gobernador del Estado de México, no solamente el PRI excedió los topes de gastos, sino que el Poder Ejecutivo envió a sus secretarios como promotores matraqueros a los distritos electorales, a promover el voto con recursos que no estaban destinados para eso. Lo vimos avalar la candidatura independiente de Margarita Zavala a la presidencia en 2018, respaldada por más de 200 mil firmas que se comprobó eran falsas. Todo esto, entre muchas otras porquerías electorales cometidas por autoridades y grupitos de poder durante años, que pasaron por su escritorio y de los que él se hizo cómplice y encubridor. Este mequetrefe, pagado por los mexicanos con cientos de miles de pesos anuales y mensuales de sueldo, está actuando como alfil de los poderes fácticos, encabezados por el pelmazo con dinero de Claudio X. González, y ahora pretende imponer una decisión ilegal que excede por mucho sus facultades, para que sus patrones, que somos nosotros, se queden sin información durante dos meses, a fin de favorecer a los partidos que nos hace suponer que también le están pagando, potenciando las campañas contra el gobierno a través de los medios facciosos de información, que son boletines oficiales de la oligarquía podrida. El presidente de la república convocó a los ciudadanos a dar nuestra opinión al respecto públicamente, sin embargo, el asunto requiere que optemos más allá de dar una simple opinión. Es necesario que la ciudadanía pase ya de la discusión pública a la acción legal, coordinada, en contra de estos funcionarios corruptos, que nos cuestan dinero y que intentan socavar nuestra libertad y nuestro derecho a informarnos. Va a ser fundamental que los mexicanos nos unamos e iniciemos acciones judiciales para defender nuestros derechos, en especial en un momento como el que estamos viviendo, cuando más necesitamos la información clara y puntual del gobierno para enfrentar la pandemia, para atender las indicaciones de las autoridades de salud sobre vacunación, para saber sobre el combate al crimen organizado y muchas otras cosas de alta prioridad para todos. Solo la organización ciudadana, actuando en forma sincronizada e inteligente, podrá mantener nuestros derechos a salvo, detener a los corruptos y ponerlos donde deben de estar, en la cárcel. Como dijo el pensador inglés Thomas Paine, la mayor amenaza a nuestra democracia no viene de aquellos que abiertamente se oponen a nosotros, sino de aquellos que lo hacen en silencio junto a nosotros. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos dos años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias, pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales. Así ocurrió en los estados que tuvieron procesos electorales en 2019 y en 2020, donde tanto el gobierno federal como los medios de comunicación acataron con responsabilidad las resoluciones de la autoridad electoral. Esos mismos criterios, que hoy están vigentes, deberán aplicarse en las elecciones de este año a partir del próximo 4 de abril, cuando comenzarán en todo el país las campañas. Como siempre, el INE vigilará que así suceda. En México, prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE defiende y promueve sin reserva alguna. Pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política, y el INE las va salvaguardar conforme a sus atribuciones constitucionales. Tal como ocurrió en 2018, 2019 y 2020, el INE garantizará desde su autonomía que este año la ciudadanía pueda votar en libertad, que su voto se respete y que las condiciones de equidad en la competencia se mantengan para que, una vez más, tengamos elecciones plenamente democráticas. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito. Abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano lo señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas, nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país, se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.